espero que se encuentren muy bien gracias por estar visitando mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer unas pechugas de pollo con papas con ese color tan llamativo les muestro los ingredientes comenzamos y el primer paso va a ser lavar muy bien el pollo si tiene vinagre o limón le puede agregar le voy a quitar el exceso de grasa esto yo los compré como carapachitos de pollo pero cuando lo saqué resultó que era pura pechuga pero lo voy a preparar de la misma manera es una receta bastante fácil que voy a estar preparando aquí yo ya tengo una olla que voy a estar cocinando las en olla presión ya tengo perfectamente lavada la pechuga la estoy agregando a la olla este es el segundo paso ya espero que esta receta le guste si todavía no está suscrito al canal de locos a son los invito a que se suscriban activen campanita pimienta negra la pimienta se la van a poner al gusto ajo en polvo al gusto achiote este achiote yo se lo recomiendo bastante es un achiote que le va a dar un color muy bonito pero a la vez un sabor muy delicioso una cucharadita de polvo o de sazonador de pollo sal al gusto todos estos ingredientes pongan celos al gusto como a ustedes les guste aquí ya lo mezcle un poquito compartan el vídeo si les gusta con sus amigos con sus familiares en las redes sociales aquí yo estoy agregando las papas que las tenía previamente listas estoy agregando también media taza de gandules lo voy a mezclar un poco para que la papa se integre y lo gandules ya con la salsa o con las especias que ya tengo previamente puesta voy a agregar un poco de chile rojo en polvo esto es opcional yo casi siempre lo utilizo en mi guiso pero es opcional lo sigo mezclando comparte el vídeo si es de su agrado si todavía no está suscrito a mi canal los invito a que se suscriban este es la olla donde yo lo voy a estar cocinando son exactamente 15 minutos los que yo le voy a dar de tiempo aquí lo estoy sellando y aquí les voy a estar mostrando el resultado de cómo quedaron estas pechuguitas de pollo con papas guisadas vean qué delicioso ese color más bonito que agarró muy antojable esta pechuguita de pollo guisadas con papas las cocine a fuego medio por 15 minutos en olla a presión tenemos que ser cuidadosos cuando estamos cocinando también a olla a presión porque si no nos damos cuenta se puede sobre cocinar lo que nosotros estemos preparando así que les recomiendo hay que ser cuidadosos a la hora de que estamos cocinando en olla a presión para que los resultados sean óptimos o lo que nosotros estamos esperando recuerden que el loco sazón siempre está haciendo platillos bastante sencillos recetas muy sencillas pero súper deliciosas con ingredientes súper básicos para que cualquier persona tenga la posibilidad de poderlas preparar acá les muestro donde yo la estoy emplatando los acompañamientos que le voy a poner a este guiso son bastante básicos también espero que esta receta le guste de pechuguitas de pollo guisadas con papas ese juguito bastante delicioso para poder agregárselo al arroz también créanme que esta receta fue tan fácil de preparar en tan poco tiempo acá les muestro vean el color la papa bien suavecita pero no está deshecha ese juguito la verdad que sí muy antojable esta receta acá les muestro ya el emplatado final lo acompañé con arroz blanco el arroz blanco lo sazone exactamente solo con sal y aguacate este es el platillo de hoy gracias por estar visitando mi canal que diosito me los bendiga y y y y y y y y y